Los millonarios completó las 3 Gs, ¿sabes cuáles son? ¿Las 3 Gs? Ganó, gustó y goleó. Me gusta ese juego de palabras. Es algo convincente por parte del equipo de Camero. Usted también tiene en la sección las 3 G, porque gana, gusta y golea. Sí, señor. Y Joanotti, gana, gusta y gaguea, porque aristasaba. Y es que por fin... miramos... que ya el balón le ha entrado. Sí, señor. Tuvo que morirse alguien para que anotara Falcao. Por favor, por favor. Aristizabal y Falcao. Qué goleadores. Me quito el final de la rima. Aristizabal y Falcao. Sí. Esto se lo digo yo. Eh. Superando el Falcaíto, Aristasabal. Aristizabal. No, que no le... El recorrompió. Sí. Lo igualó, hombre. Pero manden nota de voz. Si ustedes son del uno o del otro. Sí, señor. Manden nota de voz como costeño, como paisa. Sí. Como montados en un potro. No estoy hablando cuál es la dinámica que quiere hacer. Está en re re re. Hombre. Vea, manden nota de voz. Por si ustedes no saben, Santi, ¿sabes qué pasó con Falcao? Que superó y que igualó la marca de Aristizabal. Espere, espere, espere que falta la copla. Haga la copla y ya le digo el cuento. Espere, espere, espere. Comenzamos este lunes, o mejor dicho, el monday. Contándoles que Falcao por fin peló la monday. No. Y se le derro al patriota de una forma súper guay. Ya llegaron los deportes y el señor Santi Saray. Deportes con Santi Saray. La noticia del día. Falcao marcó gol. Que igualó el récord de Aristizabal. Usted es team Falcao o usted es team Aristizabal. Perdón. Vamos a poner todos esos datos. Aristizabal. ¿Cuál es el goleador histórico en la elección? Radamel Falcao García con 36 gols. ¿Y esto es por qué dice que Aristizabal? De Colombia, de Colombia Aristizabal. De Colombia no es goleador Aristizabal, pues. Del fútbol colombiano. Del fútbol colombiano son los dos. Radamel Falcao García, un momento. Histórico no solamente para el hincha del conjunto al Biazul, sino que también para Radamel, que soñó desde niño con marcar un gol con la camiseta del equipo embajador. Fue antepatriotas en el 3x0. Anotó el segundo. Un zurdazo en el área tremendo. Sí, señor. Imparable. Para llegar a 346 goles, Joa. 346 goles, que era la marca que había establecido Aristizabal. Él se retiró en el 2007. Tuvieron que pasar 17 años para que algún delantero colombiano o algún jugador de nuestro país alcanzara dicha cifra. Estos dos son los máximos artilleros de nuestra historia, de nuestro balompié. Hay uno todavía en activo que los puede superar. ¿Saben quién es? ¿Quién? Un amigo de la casa. ¿Ini activo? Dairo Moreno, sí, señor. Dairo Moreno podría superar la marca del Tigre Falcao García y de Víctor Hugo Aristizabal. Está bonita la contienda. ¿A cuánto está? Tiene 339 tantos. No, pero no está tan lejos. No está tan lejos. Para nada. ¿A siete goles? ¿A siete goles? ¿Y eso lo hacen en este torneo? Puede ser. Pero escuchemos a los oyentes de la calle a ver qué es lo que dicen respecto a si son Team Falcao, Team Aristizabal, hablando en paisa, hablando en costeño. A ver qué dicen los oyentes. La calle la manda más. Pues le cuento. Falcao es uno de los ídolos mundiales en Colombia. Sí, señor. Él sabe hacer sus golecitos. La calle la manda más. Qué lindo eso de los ídolos mundiales en Colombia. También hay ídolos nacionales en el mundo, ¿no? Hola, la calle. Hola. Yo soy Team Falcao. ¿Qué ching va a ver al tigre hacer gol allá en Villao? Bien, una sequía de cuánto tiempo, Saray. Desde diciembre no marcaba gol el tigre Falcao García. Y lo último que marcó fue con el Rayo Vallecano, ¿no? Fue el 6 de diciembre, ese señor. Copa del Rey. Una sequía que no lañaba ni el fenómeno del niño. Y eso que tiene como cinco. Medellín, Medellín, Medellín. Chupere Solín. Aristizaban. Aristizaban, sí. Están igualados en goles. Pero estaban diciendo a través de redes sociales en algún momento que Aristizaban decía, venga, hagan bien las cuentas porque me están quitando dos goles que llevaba 348, no 346. Eso es cierto. Sí, según los estadísticos están 346. Pero Aristizaban se mete uno o un par de goles de más. Lo que pasa es que Aristizaban está contando como gol el patabón que le dio a Chilaver una vez. Eso no fue gol a Aristizaban. Como le pegó en las dos bolas, entonces le está contando como gol. No diga eso. Vea, lo de Falcao ayer además tuvo un condicionante o un momento muy emotivo. Muy bonito, gesto bonito. Que engrandece su leyenda y es el cumplir con su palabra. Porque recordemos que días previos Javier Acosta y él tuvieron una conversación. Sí, señor. Y allí Falcao le prometió que cuando anotara el primer gol con la camiseta de Millonarios se lo iba a dedicar a él. Qué bonito. Y así lo hizo con una camiseta en la cual conmemoraba claramente la memoria de Javier Acosta. Hubo velatón por parte de los comandos azules de los hinchas de Millonarios en el estadio el día obviamente del lamentable fallecimiento de Javier Acosta. Fuera del estadio estuvieron como acompañando a la familia también. Pero aparte de eso, también a través de redes sociales estuvieron mostrando diferentes momentos en donde hizo parte de la hinchada, hizo parte de la peca, un parche de Kennedy de los comandos azules. Muy bien. Yo vi gente, lo que no me gustó fue que hubo gente afuera del hospital gritándole que no a la eutanasia. Ustedes pidieron, o sea, ya metiéndose ya en las decisiones de uno, yo no sé, gente más desocupada que una piscina en Melgar. Pero regresemos al plano deportivo. Millonarios completó las 3G, ¿sabes cuáles son? ¿Las 3G? Las 3G. Ganó, gustó y goleó. ¡Ah, hombre! Me gusta ese juego de palabras. Me gusta mucho. Usted también tiene en la sección las 3G, porque gana, gusta y golea. Y yo anote, gana, gusta y gaguea, porque se empezó con Aristazábal empezó. Repasemos, si le parece, cuáles han sido los clubes de Víctor Hugo Aristizábal, que muchos por ahí ya no lo recuerdan, pero es un jugador que marcó claramente un hito en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional. Pasó por Atlético Nacional, debutó por allá en el 89 y hasta el 93 estuvo en Nacional. Luego jugó en el Valencia de España. Él fue campeón de Copa Libertadores con Nacional. ¿Estuvo registrado en ese equipo o no? Ya le confirmo si finalmente fue o no fue campeón de Copa Libertadores. Según lo que leo, no me aparece como campeón de Copa Libertadores. Estamos seguros. Estuvo a Aristizábal en el Sao Paulo, en el Santos de Brasil, dos grandes, dos históricos de Brasil. Volvió a Nacional, pasó por el Cali, Vitoria, Cruzeiro, Corichiva y se retiró en Atlético Nacional. Claramente dista de lo que ha hecho Radamel Falcao García, que ha estado en clubes de mayor renombre. River Plate, Porto, Atlético, Mónaco, Manchester United, Chelsea. Yo me alcancé a ilusionar cuando Falcao trinó el sueño es real. El sueño es real. Ah, para el Madrid. En ese momento. Real Cartagena. Cartagena. Falcao alcanzó a trinar el sueño es real y yo dije, este man se puso la camiseta blanca. Tenía todo. Lástima que se hubiera ido para el Madrid. Estuvo muy cerca, pero el Atlético no dejó que eso se hiciera. Estuvo cerca de llegar al Real Madrid en los momentos donde, esa histórica foto donde se mira Cristiano Ronaldo, Messi, Messi, Iniesta. La nueva ideal. Para que viniera un panadero, hermano. No, pero tranquilo. Pero también hacía pan en sus tiempos libres. Para que viniera un profesor, hermano. Un profesor a quebrarle el piecito a Falcao, hermano. Esa patada no fue solamente la patada a Falcao, eso dañó una carrera. Dañó un, ¿cómo es que se llama? Un menisco. No. Ligamento. Ligamento. Dañó un título de la Selección Colombia porque Maradona dijo que Colombia hubiera sido campeona. Bueno, hasta yo no sabemos. Dañó el útero de una mujer como Loreley. Bueno, por favor. Es que son muchas cosas. No, señor. En ese momento, efecto colateral. Aquí en la calle nos está escuchando Loreley, allá en Chía. Un abrazo Loreley para ti. Que están diciendo que compraron una casa en Chía. No, compraron Chía y la volvieron una casa. Yo pues, mamá, somos Tim Falcao. Aunque la mujer de Falcao haya dicho que no, no le gusta Colombia. Que no le gusta Bogotá. Que no le gusta la changua. Somos Tim Falcao. Al contrario, ella dijo que le gustaba Bogotá y que no le gustara mucho lo de madrugar porque tenía que madrugar mucho para llevar a los niños al colegio y demás, pero que sí le gusta vivir a Colombia. ¿Lo de la industria va al colegio? Sí, señor. Claro, pues la mamá, pues a ver, no creen. Ay, hombre. O les echan la bendición y las monta la ruta. Yo no veo a Loreley en un convertible. Por allá había Guaymar pasando de cosito amarillo que daña a los carros. Convertible, papi, Loreley, le toca alquilar un transmilenio para llevar a todos los niños al colegio. Ha, Gracias.